En el corregimiento de Río Seco, al norte de Valledupar, fue capturado en flagrancia Luis Miguel Cervantes Núñez cuando conducía una motocicleta que minutos antes había hurtado. Según se conoció por parte de las autoridades, este sujeto conocido con el alias de Miguelito, al parecer estaría implicado en diferentes hurtos cometidos en el municipio de Fonseca, La Guajira. Es de anotar que el vehículo recuperado cuenta con el sistema GPS Alarma CYJ. En el kilómetro 1 vía Valledupar, Río Seco, fue capturado en flagrancia Luis Miguel Cervantes Núñez, alias Miguelito, quien tenía azotado el comercio de Fonseca cometiendo asaltos, hurtos y todo tipo de robos. Cervantes Núñez fue sorprendido por la policía cuando se desplazaba en una moto negra marca boxer de placa JFE-77D, la cual había sido hurtada. En su poder también se le halló un arma traumática tipo pistola calibre 9 milímetros, con un proveedor y dos cartuchos para la misma. Alias Miguelito fue trasladado a la unidad de reacción inmediata URI en Valledupar y será judicializado por los delitos hurto agravado y calificado. El capturado en la ciudad de Valledupar era buscado por las autoridades de Fonseca por los presuntos delitos de asalto a mano armada, atracos y robos. Es de mencionar que el vehículo hurtado cuenta con el sistema GPS Alarma CYJ, lo que facilitó su ubicación. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques